La Gran Logia de Chile celebra 154 años. En su trayectoria han realizado grandes esfuerzos en el ordenamiento y desarrollo de nuestra institucionalidad y en Linares, el Colegio Concepción adhiere a esta celebración. Para nosotros una conmemoración no es solamente mirar la historia, así mecánicamente, sino que es apreciar qué podemos aprender de esa historia. Y por eso este año particularmente hemos hecho mucho énfasis en el tema de los valores republicanos. Porque cuando uno mira la historia de la masonería, más de un siglo y medio, hemos estado siempre comprometidos con los valores de la República, que hoy día se han perdido, se han erosionado, algunos han desaparecido, los cultivamos apropiadamente y por cierto que eso nos mantiene en una crisis muy importante a nivel de nuestra sociedad. La dirección de ser una educación formadora de nuevos ciudadanos, con vocación ciudadana, con compromiso ciudadano, eso evidentemente ha quedado atrás. Hemos formado muy bien consumidores y ciudadanos que saben defender sus derechos, pero nos interesa también ciudadanos que sepan de solidaridad, que sepan de tolerancia, que sepan de compartir y que sepan, por cierto, también, ¿no es cierto?, de impulsar a la sociedad como un conjunto, no solamente mirando al yo, sino que mirando al nosotros. El Colegio Concepción de Linares es sustentado por las dos logias que trabajan en Linares, la Logia Razón y la Logia Tomás Jefferson. Los alumnos de nuestro Colegio Concepción están celebrando los 154 años de aniversario de la Gran Logia de Chile, y es por ello que estamos aquí y se invitó especialmente a nuestro gran maestro Luis Riveros Cornejo para que asista a esta solemne ceremonia. A esta celebración se invitó al gran maestro Luis Riveros de la Gran Logia de Chile para obtener de él una mirada del pasado, conocer su pensamiento de lo que ocurre en la actualidad y ver lo que se puede realizar en el futuro. Para nosotros es muy importante trabajar en el ámbito de la educación porque la mazonería tiene principios valóricos que consideramos tremendamente relevantes y que a nuestro parecer deben quedar acuñados en las propuestas metodológicas de la educación chilena. Nosotros en este caso tenemos un Colegio Concepción de Linares que ha obtenido buenos resultados pero que por sobre todo ha logrado llevar a la práctica los principios valóricos de la fraternidad y la tolerancia entre sus alumnos y particularmente la comunidad educativa. Aunque la mazonería ha trabajado en muchos campos, una de sus disciplinas predilectas es la educación, donde han sido impulsores de gran desarrollo y en la actualidad sostienen varios colegios como el Colegio Concepción en Linares.